Jennifer López y Ben Affleck celebraron una vez más su matrimonio, sin embargo, en esta ocasión se trató de una ceremonia mucho más planificada y opulente en comparación con la boda oficiada en Las Vegas hace más de un mes. Y aunque la lista de invitados famosos fue larga, la exesposa de Ben, Jennifer Garner, no se presentó al evento, pues dedicó la tarde a realizar compras en un supermercado. Desde que se supo de la boda express que celebraron en una capilla de Las Vegas el pasado julio, muchas versiones aseguraban que llegaría el momento en que J. Lo y Ben Affleck realizarían la gran celebración que desde hace 17 años habían soñado hacer al lado de sus seres queridos y amigos, por lo que fue el 20 de agosto cuando dicho evento ocurrió. Y mientras J. Lo caminaba hacia el altar con su vestido de bodas, Garner, quien estuvo 13 años casada con Affleck, fue captada por el portal TMZ haciendo las compras en una tienda de autoservicio en Virginia, Estados Unidos. De acuerdo con una fuente, la actriz de como si tuviera 30 sí fue invitada a la boda, pero decidió no presentarse a pesar de que los hijos que tiene en común con el actor sí acudieron. Jennifer Garner fue captada en los pasillos del super al lado de su padre y su novio John Miller, con quien tiene una relación desde 2019. Y de acuerdo a un medio estadounidense, la actriz de 50 años paseaba de muy buen humor mientras compraba la despensa y hasta se tomó algunas fotos con sus fans.